Hola, hola, bienvenidos a Apex Legends Mobile En primera persona, bien, estamos con un nuevo video, señores, con lo que sería Un video demasiado interesante, mucha gente me lo ha estado pidiendo Que les explique como pueden estar instalando por fin Apex Legends Mobile Por fin, señores, por fin ya lo podemos estar instalando en nuestros celulares También recuerden que en toda la información que les voy trayendo Diariamente de Apex Legends Mobile Para los que mantienen pendiente del canal y no se pierden ningún video Seguramente se acordarán cuando yo les dije Que la beta de Apex Legends Mobile se podría estar descargando desde China Entonces les voy a explicar como lo pueden estar descargando en su celular Sin ningún problema, pero, hay un pero como siempre Hay que recordar que esto simplemente serviría para descargar la aplicación Ok, simplemente para descargar la aplicación Los servidores todavía no han estado abiertos Pero lo importante acá es que al momento en que descargamos la aplicación La estaríamos descargando directamente de la Play Store Esto es como el paso más grande La estaríamos descargando desde nuestro celular Directamente desde la Play Store y quedaría instalado Sin ninguna APK, sin ninguna carpeta, sin ningún archivo Pues prácticamente quedaría instalado oficialmente Apex Legends Mobile en tu celular Entonces me parece que es lo más importante Y también recuerden que la beta todavía no ha abierto Entonces simplemente podría estar descargando la aplicación Pero no podría estar jugándolo, ¿listo? Tengan muy en cuenta eso Ya cuando los servidores abran, pues ahí mismo puede estar accediendo a lo que diría el juego Y entrar directamente para estar disfrutando y divirtiéndote con este juegazo También recuerden que tenemos un Discord bastante, bastante lleno Ya que llegamos a los mil miembros en el Discord Y ahí hablamos diariamente Apex Legends Mobile Nos pasamos información, pasamos imágenes Entonces si no se han unido Les recomiendo que vayan a unirse para no perderse absolutamente nada de Apex Legends Mobile Igualmente en el canal tienen que estar pendientes Porque voy trayendo información diariamente Entonces si quieren estar completamente actualizados Les recomiendo que estén pendientes del canal Para no perderse absolutamente de nada ¿Vale? Y también muy importante Las personas que no tienen una cuenta de Play Store Desde la India Que pues anteriormente lo estuvimos creando para probar las anteriores betas Pues si son nuevos y no lo han creado todavía Al momento en que van a intentar entrar lo que diría la Play Store Pues te va a parecer que el juego te lo permite estar pre-registrando No instalando directamente ¿Qué pasa? Que al parecer Apex Legends Mobile va soltando lo que diría esta instalación Poco a poco las cuentas que van ingresando o se van pre-registrando Entonces tengan eso muy en cuenta Si ustedes van a crear apenas ahora una cuenta nueva de la Play Store de India Pues seguramente les va a demorar 3 o 4 horas De que les activen la opción de instalar Apex Legends Mobile ¿Vale? Para que lo tengan muy en cuenta Entonces ya dicho todo esto Y que les quede toda la información bastante clara Vamos a empezar con lo que diría la guía para instalar Apex Legends Mobile Listo Entonces estamos aquí en lo que diría Shootle VPN Recuerden que vamos a necesitar una VPN Para estar descargando Apex Legends Mobile desde la India ¿Ok? Entonces descargamos Shootle VPN Lo pueden descargar desde la Play Store sin ningún problema O también el link se lo estaré dejando acá en la descripción Para que lo descarguen directamente Entonces le damos acá a seleccionar país Y elegimos acá buscamos todos estos Y elegimos la India ¿Listo? Vamos a elegir la India y le vamos a hundir para activarlo ¿Listo? Después de que lo tenemos activado Que pues en la parte de arriba ya no va a aparecer Lo que diría la velocidad en la cual está corriendo Lo que diría este VPN Entonces vamos a irnos a configuración de nuestro celular Después de que estamos en configuración de nuestro celular Vamos a lo que sería aplicaciones En aplicaciones vamos a darle a administrar aplicaciones Y vamos a buscar la Play Store La Play Store la vamos a buscar para ahorrarle lo que diría el caché Y los datos que tenga Entonces acá nos sale la Play Store Le hundimos a forzar detención Recuerden que la Play Store no la puede estar teniendo Acá guardada en segundo plano O minimizada No se puede Tienen que cerrarla completamente Y meterse acá en lo que diría configuración Administrar lo que diría las aplicaciones Y le das a limpiar datos Entonces acá te pide limpiar caché O borrar todos los datos Le voy a borrar todos los datos Y ahí estaría borrando prácticamente todo lo que diría la Play Store ¿Por qué? Porque la misma Play Store Guarda tu ubicación de tu propio país ¿Ok? Entonces si no borra lo que diría los datos Pues la Play Store va a quedar guardada con el país en el que tú lo estás utilizando Y no va a quedar guardada con lo que diría el nuevo país de la India Que es lo que intentamos hacer Vamos a abrir la Play Store ahora Vamos a darle a la Play Store Se demora un poco porque es como Está probando lo que diría un nuevo país Y muy importante Acá por ejemplo Yo ya tengo mi cuenta de la India ingresada Si no tienen una cuenta de la India Lo que van a hacer es que le dan acá lo que diría esta imagen Que aparece acá en la esquina Y le dan a lo que diría la raya de abajo Después de que le dan a la raya de abajo Inmediatamente abajo le sale añadir otra cuenta Entonces le dan a añadir otra cuenta Y crean su cuenta común y corriente Una cuenta nueva Y esa cuenta nueva que ustedes creen directamente Va a quedar guardada desde la India ¿Vale? Eso sería como lo más importante Si ustedes ya tienen lo que diría una cuenta de India Simplemente ingresan con esa cuenta Y entre más antigua sea Si la estuvieron creando En los primeros videos que les traje De las anteriores betas que estuvimos probando Si tienen esa cuenta La ingresan Entran directamente Y pues les va a servir muchísimo mejor Ya que pues como les digo Apple Daily Mobile Ha estado habilitando Lo que ya la opción de instalar la aplicación A las cuentas que llevan como más tiempo Preregistradas ¿Vale? Entonces acá ya tenemos lo que diría El VPN de India prendido También tenemos la cuenta de la India Ahí ya pues con la sesión iniciada Y que vamos a hacer Vamos al buscador Y colocamos Apple Legend Mobile Apple Legend Mobile Que nos va a aparecer Apple Legend Mobile Y nos sale la opción de instalar Entonces acá le damos a Apple Legend Mobile Y acá nos aparece efectivamente Instalar Señor Y acá nos dice que Hay más de 50.000 descargas Que ya han hecho ¿Vale? Entonces le vamos a ir a instalar Se te va a demorar bastante Por lo que diría el VPN Como es un VPN Que pues es completamente gratuito Aparte no es tu propio internet Entonces se va a demorar un poco Pero ahí le damos a instalar Y te aparece que tu dispositivo No es compatible Y entonces simplemente Vamos a tener que esperar Un poco a que salga Lo que diría esta beta Que se nos viene Y también les voy a traer Lo que diría Nueva información Que ya tengo ahí guardada Para que podamos estar Analizándola Y viéndola en videos posteriores Acá vemos efectivamente Que ya le hundí Instalar Para que el juego Empiece a descargar Pero se demora Demás Se demora bastante Por lo que diría El tema del VPN Que sería como lo más complicado En este momento Acá ya subió 1% Entonces ahí tienen que Tener bastante paciencia Para estar descargándola Ya que pues como les digo El VPN Descargarlo por VPN Es un poco complicado También lo que acabé de hacer Si vean que Me está descargando más rápido Lo que acabé de hacer Es que después de que Estemos en esta pantalla De Apple Legend Mobile Me metí a lo que diría El VPN Lo desactive Sin cerrar esta pantalla Y al momento en que Desactivé el VPN Le volví a hundir A descargar Entonces ya me está Descargando con mi Wi-Fi Ya está descargando Muchísimo más rápido Como pueden ver En pantalla Cada vez va más rápido A comparación con el VPN Cuando lo terminemos De descargar Volvemos a activar El VPN Para que la aplicación Lo vuelva a coger Como si estuviéramos En India Listo Como pueden ver Ya descargó Lo que diría Apple Legend Mobile Ya no aparece acá Pugar Sinceramente yo todavía No lo he abierto Porque quería dejar Lo que diría la descarga Para el momento en que Estuviéramos grabando Ok Entonces vamos a Activar lo que diría El VPN Recuerden activar el VPN Para que sigamos Estando en la India Entonces volvemos A lo que diría Apple Legend Mobile Y le vamos a dar a jugar Vamos a ver que pasa Acá nos sale Verificando descarga Permitir Permitir Tan 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 Listo el trailer Acá seguramente Nos va a salir Que los servidores Están cerrados O algo por el estilo Recibiendo versión Hace rato No lo Hace rato No debía obtener Mi celular Estoy bastante feliz Por fin lo tenemos Por fin lo podemos Descargar Desde la mismísima Play Store Sin necesidad De una APK Ni de nada externo Directamente Desde la Play Store Lo podemos estar descargando Acá vemos que Está chequeando Lo que diría Los recursos Voy a descargar 424 MB Ahí empiezo a descargar Está descargando rápido Ahí va a tope A pesar de que Estamos con el VPN Está descargando rápido Entonces bueno Mejor para nosotros Igualmente Si les voy a crear La cuenta de India Les aparece para hacer El registro previo En Apple Legends Mobile Activando lo que Ya el VPN Y todos los pasos Les sigue apareciendo La opción de registro previo Pues simplemente Tienen que esperar Algunas horas A que Apple Legends Mobile Les dé la opción De instalar Ok Y como ya les dije Las cuentas que tienen Bastante tiempo Que las fuimos creando Por ejemplo Esta cuenta que utilicé acá La creamos Hace muchas semanas atrás Para probar Lo que diría La antigua versión De Apple Legends Mobile La beta cerrada Y no funcionó Y efectivamente Esa misma cuenta Fue la que utilicé Y como pudieron ver Ya tenía habilitada Lo que diría La opción Para instalar Apple Legends Mobile Entonces si tienen Cuentas viejas De la Play Store Desde la India Pues simplemente Ingresan con ellas Y muy probablemente Ya les va a aparecer La opción De instalar Si no Entonces hacen El registro previo Y esperan Unas cuantas horas Para que les esté Habilitando Esta nueva opción Si te aparece Que tu dispositivo No es compatible Simplemente tienes Que esperar A lo que diría La nueva versión Esta beta Cuando abra Pues no la vas a dejar Descargar desde la Play Store Completamente oficial Ya sea de Colombia O de Perú O utilizar algún VPN Para estar conectándote Desde cualquier país Entonces si es el caso Pues no vas a tener Ningún problema También lo vas a poder Estar descargando Vale Recuerden que el juego Se va optimizando Cada vez más Incluso esta opción De descargar De aparecida A muchas personas Que no les dejaba Hacer ni siquiera El pre-registro Listo Entonces acá nos aparece Un anuncio Y nos dice Gracias por participar En lo que ya está Fase beta Nosotros estamos recibiendo Lo que diría Un gran apoyo Estamos tomando decisiones Y la nueva versión Estará disponible pronto Vale Te le damos a OK Y acá nos aparece Para iniciar sesión Y acá efectivamente Nos sale que la versión Del cliente Es vieja Listo Ya intenté iniciar sesión Con lo que diría Las otras cuentas Y efectivamente En todas me sale Que el cliente De la versión Es vieja ¿Por qué? Porque pues no han abierto Todavía lo que diría La nueva versión Todavía no nos la han dejado Descargar Entonces por lo tanto Todavía no podemos Estar jugándola OK Pero tenemos por fin Señores Descargado desde La Play Store De una manera Completamente oficial Apple Legend Mobile Y apenas están actualizando Lo que diría el juego Para abrir Lo que diría esta beta Que se nos viene En algunos días Pero efectivamente Vamos a estar probándola Por fin Estoy bastante Bastante emocionado Por fin vuelvo a tener Lo que diría Apple Legend Mobile En lo que diría el celular Y todos ustedes También lo pueden estar teniendo De una manera Completamente oficial Como lo pueden estar viendo En este video Y para los que le parece Dispositivo no compatible Simplemente toca esperar A que Apple Legend Mobile Esté habilitando Muchísimos más dispositivos Y yo les estaré informando Inmediatamente al canal Entonces les recomiendo Que estén pendientes Para no perderse Absolutamente de nada Y listo Si saben que les gustó El video Y les sirve Por la información Pueden darme Sogar a su like Acá O se pueden suscribir Al canal Para recibir Todos los videos Que hicieron Dieramente Pueden activar La campanita Para no perderse Ningún video Pueden compartir Este video Con sus amigos Porque estoy seguro Que les va a gustar Y se van a emocionar Bastante con lo que Apple Legend Mobile Y esta guía Para estar descargando Por fin La aplicación De Apple Legend Sin ningún problema Desde la Play Store Y ya solo falta Esperar a que nos habiliten Lo que era La nueva actualización Para poder estar jugándolo En nuestros celulares Sin ningún problema Y también recuerden Que en mi Discord Donde hablamos bastante Apple Legend Mobile Pasamos imágenes Creamos equipos También vamos a estar formando Lo que era clan Y también muy importante Nos pasamos demasiada información Y mi canal de Trovo Donde estemos directos Se los estaré dejando Acá en la descripción Junto a todas mis redes sociales De su contenido diariamente Entonces los invito A seguirme Y nos vemos Hasta el próximo video Y chao chao